Y les quiero dar la bienvenida en representación de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara. Es realmente un honor y un gusto poder compartir con ustedes la celebración de este décimo aniversario. Efectivamente, como alguien dijo recién, hace mucho tiempo, alrededor de 30 o un poco más de años, que se viene intentando debatir un sistema de medios que sea compatible con el proceso democrático. Creo que la primera iniciativa en ese sentido se presentó allá por el año 1988 en el Parlamento. Y ni siquiera llegó a discutirse, pero fue una punta que abrió el debate. Un debate que se fue enriqueciendo y que, por supuesto, tuvo con la ley de medios audiovisuales un empuje extraordinario. Va de suyo que hemos retrocedido mucho. Y no solamente hemos retrocedido, sino que en estos tres años y medio hemos asistido a algo más que un retroceso. Hemos asistido a la destrucción, a la destrucción de los medios públicos, a la destrucción de medios comerciales, a la destrucción de medios comunitarios, a la destrucción de medios que tienen que ver con la actividad universitaria. Yo debo confesar que en esta etapa que nos tocó atravesar en el Parlamento, la actividad de nuestra Comisión estuvo casi exclusivamente dirigida a resistir. A resistir, a resistir todos estos embates, a tratar de amortiguarlos. Era infinita la cantidad de trabajadores de medios de comunicación que se nos acercaban. Infinita la cantidad de conflictos. Infinito la cantidad de trabajadores que quedaron en la calle. Pero yo no voy a hacer un relato de lo que ustedes conocen mejor que nosotros y además lo han sufrido en carne propia. Simplemente quiero decirles, en una frase que obviamente no me atribuyo, que las sociedades que no resisten desaparecen. Y que para predisponerse a resistir no hay que resignarse. Y creo que ustedes y nosotros no nos resignamos. Y que por eso hoy estamos parados otra vez en el lugar en el que estamos. Y debemos reconocer que la sociedad nos ha dado una nueva oportunidad para democratizar los medios, para hacerlos plurales, diversos, participativos. Yo le quiero rendir un homenaje a la sociedad porque yo creo que lo que sucedió el 11 de agosto tiene una enorme trascendencia. Uno siempre puede encontrar muchas explicaciones a la razón de un voto, pero me parece que hay una que está faltando, tal vez porque con cierto criterio razonable, porque falta todavía el tránsito del 27 de octubre, no se pretende ideologizar el voto. Y además porque el voto no tuvo un contenido estrictamente ideológico. Pero tampoco se puede dejar de lado que los ciudadanos fueron a votar como ciudadanos libres. Y pasaron por encima de los zócalos de televisión de los medios hegemónicos, pasaron por encima de los títulos de diarios de medios hegemónicos, pasaron por encima de todo el aparato que el gobierno creyó que había podido poner a su servicio y que con eso iba a someter al pueblo argentino. El pueblo argentino también nos dijo el otro día que quiere un sistema de comunicaciones democrático, plural y diverso. Porque también hay que poner en valor lo que sucedió antes de la elección, que demuestra que no solamente hemos ganado una batalla electoral, sino que estamos en condiciones de ganar una batalla cultural. Esos medios hegemónicos cayeron en la audiencia, a pesar de que cada día tienen más poder, a pesar del apoyo de las pautas oficiales, a pesar de que acumularon en esta etapa un poder que no habían acumulado nunca antes en democracia, también ellos perdieron. Y la sociedad nos está diciendo que está dispuesta a que volvamos a reinstalar el debate que se instaló hace 10 años atrás. Así que yo quiero felicitarlos por esta iniciativa. Ya no estamos en la etapa de la resistencia, estamos en la etapa de la reconstrucción. Tenemos que venir a reconstruir. Y reconstruir significa reconstruir un sistema de medios plural, democrático y diverso. Así que bienvenidos y pongámonos a trabajar en esa etapa de recuperación de la Argentina. Gracias. 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 Gracias.